hola chicas buenos días bienvenidos a mi canal el diario de un aroma espero estén pasando un lunes super padre que se están divirtiendo mucho yo sé que muchas de ustedes andan ya de vacaciones en la playa en las albercas pero bueno yo estoy aquí en mi casita y les estoy haciendo otro vídeo sobre algo que me llegó el día de hoy estoy súper contenta bueno pero antes de todo les voy a mostrar el atuendo que traigo el día de hoy porque les quedé a deber eso ayer nada más les mostré lo que había comprado pero no me los había puesto y miren chicas no me puedo no me no me puedo subir hasta arriba pero miren ahí trae el bordado viene súper súper bonito miren me voy a acercar un poquito los colores están bien bonitos y bueno vamos a comenzar la semana pasada yo hice un pedido de un perfume que realmente a mí me encantó su la primera versión de este perfume es de mis favoritas de las favoritas que yo tengo ya de muchos años utilizando es un perfume muy bueno y he oído muy pocos comentarios malos sobre él ahorita van a ver de cuál estarlo así es que me lo ofrecieron y me animé con todo el gusto del mundo pero las paqueterías aquí en méxico no trabajaron desde el jueves yo lo compré el día miércoles ya jueves viernes pues ya sábado no trabajaron hasta el día de hoy así es que tuve una semana en espera de este perfume porque por fin el día de hoy me levanté con el pie derecho y el de la paquetería llegó súper temprano es un té estar chicas no es un perfume que venga de caja es un perfume de demostración estoy abriendo y miren es éste coco mademoiselle la versión intense yo tengo les voy a mostrar yo tengo la versión tradicional de este perfume que me encanta me super fascina es bien bonito muy bonito vamos a probarlo les voy a dar mi primera impresión sobre esto viene bien bonito el envase pues es básicamente igualito este nada más que este trae este trae las letras negras trae la franjita aquí dorada este la trae blanca este trae la tapa como esmerilada algo así desde del tipo que no se ve que no es no es transparente y este si parece cristal pero las tapas son iguales aquí por debajo traen la misma información y nada más la diferencia aquí es que dice uno dice coco intense y el otro el otro no es todo bueno y este pues es un té estar es un de demostración entonces ahí trae la leyenda de que es un té estar y trae todos grabado y el otro pues no el otro es un perfume normal y los colores creo que este es un poquito más fuerte a ver los voy a poner a la cámara para que ustedes lo vean si es un poquito más fuerte este es como más durazno y este también pero tiende a ser como lo veo como un poquito miel el tono el colorcito del agua ay chicas vamos a probarlo esto huele muy bien básicamente huele básicamente huele igual pero más intenso más pachuloso chicas esto huele mucho a pachuli con el cítrico que que tiene este en su salida porque este tiene de mandarina este también tiene lo mismo pero esto es más pachuloso tiene mucho pachuli a mí me gusta porque a mí el pachuli me encanta por eso me encanta ángel porque ángel es puro pachuli en una botella entonces me gusta ya voy a ver el desempeño la duración y todo eso y ya les haré la reseña pero para empezar les puedo decir que huele muy bien a mí en lo personal me gusta mucho el aroma es muy muy parecido demasiado parecido pues lógico a este casi no cambiaron las notas nada más pues un poquito más fuerte y como les digo más pachuloso pero yo me lo pondría chicas y me quedé hable y hable como un lorito se apagó la cámara y yo seguí grabando mi vídeo sin ver que se había apagado la cámara bueno les comentaba que yo lo veo para uso de primavera verano no se me hace tan súper fuerte chicas les adelanto si está un poco más intenso que el marmo a cel pero no es una bomba no es una bomba a mí me gusta me encantan estos aromas creo que vale muchísimo la pena creo que de los de chanel es de los no digo que de los poco chanel es una casa muy buena pero creo que es de los que lo puedes comprar a ciegas porque no es no es un perfume ni tan fuerte ni tan suave como la línea chains a mí realmente me gusta creo que es un regalo perfecto un ahora para que ahora para el día de las madres creo que es un regalo perfecto creo que cualquier persona lo puede llevar aunque es un poquito más seriecito el perfume no es tan juvenil a mí me encanta ya con tiempo les haré la reseña y también les quiero hacer la comparativa quiero hacer la comparativa de estos dos a ver qué tal chicas este perfume yo lo compré con el señor Osvaldo Osvaldo Rivera si así se llama Osvaldo Rivera muy atento muy rápido muy serio en sus tratos el día que acordamos que me lo iba a mandar me lo mandó me mandó foto me gustó el trato así es que se lo recomiendo todo me llegó perfecto muy bien nada de ningún daño ni nada porque ya ves que suele pasar que a veces compras cosas por internet y que te llegue el perfume que golpeado dañado el días pasados vimos el caso de una compañera de ahí del grupo que le llegó un perfume derramándose entonces hay que tener cuidado con eso y pues muy buena se me hizo muy buena la compra si es un perfume caro porque es un perfume que apenas acaba de salir en estados unidos y me parece que los que los chicos o las chicas que ya los compraron se los van a entregar hasta el día 9 eso bien un vídeo entonces se me hizo buen precio a mí me lo dio en 2100 pesos este perfume pero realmente me gustó es un perfume que vale lo que cuesta y bueno chicas hasta aquí queda mi vídeo también recordarles que el sorteo se llevará a cabo más o menos en 13 días ya quedan poquitos días por favor les pido que nos ayuden a difundir la información las que ya están inscritas para que más personas puedan tener la oportunidad de ganárselo y de antemano pues no me queda más que agradecerles mandarlas muchísimos besos bendiciones que tengan bonitas vacaciones esta semanita que todavía queda que la disfruten al máximo y hasta luego chicas bye chicas